Un extremista islámico de 20 años de edad, armado con un fusil automático y explosivos falsos, atacó una calle de establecimientos nocturnos en Viena justo antes del toque de queda por coronavirus, hiriendo fatalmente a cuatro personas antes de ser abatido por la policía, dijeron las autoridades austríacas el martes. El sospechoso del atentado ocurrido el lunes por la noche fue identificado como un ciudadano de Austria y de Macedonia del Norte, con prontuario policial por haber tratado de incorporarse al grupo Estado Islámico en Siria. La policía llenó 18 propiedades y el apartamento del sospechoso y detuvo a 14 personas vinculadas con él para interrogarlas, dijo el ministro del Interior, Carl Nehammer. Dos hombres y dos mujeres murieron a causa de las heridas sufridas en el ataque. Un policía que intentó obstruir al atacante fue herido junto con otras 21 personas, dijeron las autoridades. El atacante fue identificado como Kuchtim Fehzulay. En abril del año pasado fue sentenciado a 22 meses de cárcel por haber tratado de viajar a Siria para incorporarse al grupo Estado Islámico. Fue liberado en diciembre bajo las leyes de protección a jóvenes. Nehammer declaró a la agencia de noticias APA que Fehzulay había colocado una foto en su cuenta de Instagram antes del ataque, con las armas que iba a usar. Las autoridades seguían intentando determinar si había más agresores prófugos, dijo el ministro. Unos mil policías estaban de servicio en Viena el martes por la mañana. La balacera comenzó poco después de las 8 de la noche cerca de la principal sinagoga de Viena, mientras mucha gente disfrutaba de una última noche de bares y restaurantes abiertos antes de que comenzara la cuarentena del coronavirus a medianoche. Rosalba Ruiz, Associated Press.